Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Guerrero, sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. En este video aprenderemos a mejorar la calidad del audio de nuestra voz utilizando el programa Audacity. Para los que todavía no lo hayan descargado e instalado, en este video explico cómo hacerlo. Ok, abrimos Audacity. Como pueden ver, yo lo tengo en modo oscuro. Antes de comenzar, permítanme decirles algo. Yo he visto muchos videos que explican cómo mejorar la voz de un audio. Lo malo de esos videos es que los hacen grabando con micrófonos muy buenos, por no decir micrófonos profesionales. Y si la gente busca estos videos, es porque no tienen un micrófono de buena calidad. Como lo es en mi caso. Así que hoy veremos cómo mejorar un audio horrible grabado con un micrófono pésimo. Ok, comencemos. Podemos directamente grabar y mejorar el audio o también podemos importar un audio que ya hayamos grabado y guardado en nuestro equipo. Para los que ya tengan un archivo de audio guardado, deben dirigirse a archivo, importar, audio, clic en el archivo y luego en abrir. Bueno, en mi caso yo directamente voy a grabar un audio nuevo. Antes de empezar a hablar, es recomendable dejar pasar unos segundos. Ya verán por qué. Clic aquí para comenzar a grabar y aquí para detener. Hola gente, por favor no olviden suscribirse, activar la campanita, dejarme su like y compartir el video. Pulsamos aquí para reproducir y escuchar cómo quedó. Hola gente, por favor no olviden suscribirse, activar la campanita, dejarme su like y compartir el video. Ok, como acabamos de escuchar, hay mucho ruido de fondo y la voz se oye un poco bajita. Pero bueno, comencemos con los ajustes para mejorar el audio. Número 1. Reducción de ruido. Hace poco ya publiqué un video explicando cómo quitar el ruido de fondo de un audio. Aquí debemos hacer lo mismo. De todos modos, para los que necesiten una mejor explicación sobre cómo hacer esto, aquí les dejo el video. Ok, primero que nada debemos asegurarnos de que el botón herramienta de selección esté activado, que es este. Bueno, aquí dejé pasar unos segundos para poder obtener el perfil de ruido. Hacemos clic sostenido y arrastramos para seleccionar una parte del ruido de fondo. Ahora nos vamos a Efecto, buscamos la opción reducción, reducción de ruido. Damos clic y pulsamos en obtener perfil de ruido. Ahora damos clic aquí para seleccionar toda la pista. Volvemos a Efecto, reducción de ruido. Esto lo dejamos así como está y pulsamos en Aceptar. Como podemos ver, el ruido de fondo se redujo mucho. De todos modos, yo lo voy a reducir un poco más. Voy a hacer lo mismo que hice hace un momento. Por favor miren el video completo porque al final de este vamos a ver, o mejor dicho, a escuchar el antes y el después. Número 2. Compresor. Lo que hace es comprimir el rango de volumen de un sonido. O sea, que las partes más ruidosas suenen más suaves y que las partes menos ruidosas suenen más fuertes. Pero bueno, no voy a entrar en muchos detalles ni a profundizar tanto en la función de cada ajuste, porque si no me la pasaría hablando y hablando y no quiero aburrirlos. Este no es un video teórico, es un video práctico. Ok, seguimos con toda la pista seleccionada. Si por accidente la hemos deseleccionado, volvemos a pulsar aquí. Nos dirigimos a Efecto, siempre a Efecto. Damos clic en Compresor. Esto es recomendable dejarlo así como está, como viene por defecto. De hecho, casi todos los ajustes debemos dejarlos como están, ya que es lo básico. Efecto. Clic en Aceptar. Número 3. Ecualizador. Esto depende de la voz de cada persona. Si es una voz grave o aguda, gruesa o finita, o una voz normal, como creo yo que la tengo. Ok, Efecto. Entramos en Ecualizador Gráfico. Clic en Administrar. Nos vamos a Valores predefinidos originales. Aquí voy a hacerlo como me funciona a mí y a la mayoría de la gente. Así que les recomiendo hacer lo siguiente. Pulsamos en Realce de Graves. Luego en Aceptar. Volvemos a Efecto, Ecualizador Gráfico, Administrar. Nos situamos sobre Valores predefinidos originales y ahora pulsamos en Realce de Agudos. Clic en Aceptar. Número 4. Limitador. Esto es para cortar las zonas saturadas de sonido. Efecto. Bajamos hasta el final. Aquí está. Entramos en Limitador. Lo dejamos como está y pulsamos en Aceptar. Ah, olvidé decirles que si la grabación es de muchos minutos, va a demorar varios segundos en aplicarse cada ajuste. En este caso no demora casi nada porque la grabación es de pocos segundos. Número 5. Normalizar. Esto es sencillo. Nos vamos a Efecto. Buscamos la opción Normalizar. Aquí está. Damos clic. Aquí no tocamos nada y pulsamos en Aceptar. Ok. Como pueden ver aquí a mí me quedó todavía un poco de ruido de fondo. Lo voy a reducir un poquito más. Y bueno, ahora vamos a ver cómo quedó. Hacemos clic aquí para reproducir. Hola, gente. Por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejarme su like y compartir el video. Ok, ya quedó muchísimo mejor. Ahora escuchemos el antes y el después. Voy a deshacer todos los ajustes para escuchar cómo quedó antes y después voy a rehacer para escuchar cómo quedó ahora. Esto no es necesario que ustedes lo hagan. Yo solo lo voy a hacer para que vean cómo mejoró la voz del audio. Así estaba antes. Hola, gente. Por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejarme su like y compartir el video. Y así quedó ahora. Hola, gente. Por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejarme su like y compartir el video. Como pudieron oír, el audio mejoró bastante. Ahora lo único que falta es exportarlo. Damos clic en archivo, exportar, elegimos el formato, el más recomendable es mp3. Si queremos, le cambiamos el nombre, escogemos el lugar donde lo vamos a guardar, pulsamos en guardar y luego en aceptar. Por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejarme su like y compartir el video para poder ayudar a más gente. Ah, y dejen sus opiniones en los comentarios. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.